cae la tarde una tarde muy agradable es una tarde de octubre con un día encantador en el fantástico eje cafetero y estoy con estos maravillosos productos que nos ofrece la madre tierra y que han sido procesados por los fantásticos señores de maxty café tengo entre otras cosas unos deliciosos turrones unas cocadas y hasta un vinito como que un whisky de café no lo sé por qué yo soy un niño y no puedo probar esto pero don mocho y doña mona seguramente le darán un exquisito gusto el asunto es que ésta es una gran oportunidad para hablarles de nuestro nuevo proyecto ahora pasa un amor en mi kimono vamos a tener por lo menos una vez al mes un vídeo dedicado para que las personas conozcan las bondades de la maravillosa tierra del café es decir todo lo que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero y nos encantaría también de niños y grandes conozcan más sobre nuestro fruto preciado el café y que observemos cómo es que se siembra cómo es que se cultiva cómo se cosecha y además qué maravillosos productos obtenemos de él y ahí les dejo pues la invitación para que conozcan a maxty café y estas sabrosas y espectaculares ideas abrazos gracias por ver el video Gracias por ver el video.